Gilbert y Jaime Pilovsky, además del PPD, Daniel Farkas, tuvieron una reunión con el intendente metropolitano Claudio Rejo para solicitar apoyo de la autoridad regional al proyecto de ley que prohíbe el uso de estufas a leña en la provincia de Santiago. Tras los diversos episodios críticos que ha tenido que afrontar la capital, los parlamentarios proponen que se enfrente de fondo la descontaminación del aire. Anuncian un proyecto de ley que prohíba en Santiago el uso de estufas a leña con cámara simple y también doble cámara, ya que ese sería el principal factor de la mala calidad del aire. Los legisladores esperan tener el respaldo de las autoridades para una medida que esperan que comience a regir el año 2015. Más del 70% del inventario de emisiones de los contaminantes que se genera en la región corresponden obviamente al uso de leña. Y aquí nosotros venimos trabajando un proyecto de ley en el cual queremos sumar obviamente al intendente y que él se comprometió a estudiar que tiene que ver con la prohibición en los sistemas de calefacción durante el periodo invernal de las estufas de doble cámara que han crecido y se han proliferado de manera importante. Mientras sale el proyecto legislativo lo importante es un llamado a los vecinos y vecinas a no utilizar este tipo de combustión que finalmente redunda en graves consecuencias para la salud de todos los chilenos y chilenas. Estamos muy preocupados porque gran parte de esta contaminación se produce en el sector oriente de Santiago y queremos obviamente junto al intendente y le hemos solicitado él y anteriormente al ministro de Medio Ambiente restringir la venta de estos artefactos y por cierto fiscalizar de una manera importante el uso de este medio de calefacción que lamentablemente es el más contaminante de la región metropolitana.